¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué andan haciendo por allá? Pues espero que estén muy, 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 muy bien. Porque la gata anda jugando. Bueno, así es que sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Hola mis chicas hermosas! Realmente fueron bastantitas cosas que me encontré en esta vuelta, mis chicas hermosas. Vean, lo primero que les voy a estar mostrando, sí, son plantillas para los zapatos, mis chicas hermosas. Realmente pues no son tan de mala calidad, vean, sí, vean. O sea, para esas veces que se te moja el zapato o que simplemente ya se te desgastó la plantilla, pienso que esta es una muy buena opción. Y pues a dólar, mis chicas hermosas. Otro productito que me estuve comprando ahí, vean, es este enchinador, mis chicas hermosas. ¿Recuerdan que les platiqué de un enchinador que compré en el Dollar Tree que me encantó? Dije, pues bueno, vamos a empezar a buscar enchinadores y vean, me encontré este. Ya después les estaré haciendo un videíto probando este enchinador y changuitos para que salga igual de bueno. Que es enchinador viejísimo que me compré. Ya no he vuelto a ver enchinadores como este y realmente me gustan y me gustan mucho. Otro producto que me estuve comprando en el Dollar Tree, vean, las pestañitas individuales, mis chicas hermosas. Así es, es que a veces siento que no necesito tantas pestañas y pues las individuales es una muy buena opción también para cuando solo quieres como las terminaciones, o sea, no quieres toda la pestaña, quieres tener tu propia pestaña pero sientes como que le hace falta ese toquecito a la colita de tu ojo, entonces estos son una buena opción. Y pues un dólar, así es, mis chicas hermosas. Y por acá tengo también, vean, estos broches, ¿sí? Estos broches que pues de repente, mis chicas hermosas, yo no soy de usar mucho el broche. Bueno, en sí, no lo uso demasiado, ¿sí? Pero de repente, así que traigo mi pelo suelto y pues que necesito como algo, ¿sí? Algo que me detenga el cabello, pues siento que estos son una muy buena, son un buen producto, ¿sí? O sea, vean, de buena calidad, ¿sí ven? Vean, pues solamente son como pasadores, se podría decir, ¿sí? Nomás entran y listo. Y por un dólar, pues pienso que también está muy bien. Me estuve comprando dos pares, a ver si, sí, dos pares me estuve comprando de pasadores, broches o como le llamen ustedes. Otro producto que también me estuve comprando ahí fue, este, mis chicas hermosas, para los callos. Pues ya saben, esas veces que de repente, pues necesitas, pues, este, dejarte los callos, entonces, vean. Este ya me hacía falta, porque el que tenía, pues ya estaba muy viejito. Y, pues, dije, me hace falta comprar uno nuevo. Las cositas que de repente me encuentro, chicas, que, pues, nada que ver, pero, pues, es ver. Ahí viene la fotografía, ¿sí? Para lo que es, es una frutita para el cable de la computadora. Pues, ya no sé, pero realmente me gustó esta piñita, ¿sí? Me gustó y dije, ay, pues me la voy a llevar. ¿Por qué no? De verdad que a veces compro cosas solo por comprar. Esta otra cosita también sentí que me hacía falta. Ay, le faltó una pieza. La verdad, no recuerdo si así venía o si yo la agarré. Ay, no sé, no sé. Pero, anyway, de todas maneras, vean, viene con una lima, ¿verdad? Pues siento que es muy necesaria. Un cortaúñas y un empujador de cutícula, mis chicas hermosas. Oh, sí, ya recuerdo lo que venía aquí. Venían unas tijeritas para la cutícula. Y esas ya las estuve sacando. Créanme que esta es una muy buena compra, ¿eh? Porque son cuatro productos por el precio de un dólar, mis chicas hermosas. Y por fin me encontré el pegamento. Bueno, la primera vez que yo vi el pegamento, realmente no me llamó la atención comprarlo, ¿verdad? Porque soy muy alérgica, o sea, ya la historia vieja. Pero, una de mis hermanas me dijo que realmente sale buenísimo el pegamento del dólar tri. Así es que me traje uno. Uno, déjenme ver, sí. Me traje uno para estarlo probando y ver cómo me va con las alergias. Así es que me estuve trayendo el pegamento para las pestañas. Dijen de una vez le checo a ver qué tal está. Ay, no lo puedo sacar. Así es que de una vez veamos. Sí, pues vean. Es claro, sí. Es claro. Así es que, pues, está bien. Así es que lo vamos a estar checando. Y por acá, que viene siendo, oh, estas otras, mis chicas hermosas, que viene siendo, creo que son las navajitas. Déjenme ver, sí. Son las navajitas, estas navajitas chiquitas, realmente me gustan a mí para la, hacer las cejas, mis chicas hermosas. Sí, porque abarcan menos espacio y vean, venía con su spooler, vean. Sí, así es que esto también es una muy buena compra. Ahora, bueno, normalmente estos a mí me gusta mucho comprarlos en el dólar T. Les doy uno, dos usos, a veces hasta tres, no lo miento. A veces hasta tres usos y, pues, a desecharse. Y, pues, por un dólar pienso que está muy bien. Y vean, aquí en mi ciudad los precios todavía no suben. Porque estuve viendo unas chicas que dicen que su dólar T ya no es de un dólar, sino de un dólar veinticinco, algo así. Y, pues, aquí no, vean, sí. Aquí todavía tenemos de un dólar. Así es que en la siguiente tienda que me estuve yendo, vean. Me agarré otro para los pies. ¿Qué les digo? Se me había olvidado, yo creo que ya había agarrado. Otro producto que me encontré en la tienda del dólar T fue este cepillo, mis chicas hermosas. Así es que ya ven que ya les había compartido otro cepillo parecido. Pero este, vean, me gustó, sí. Me gustó. Estos cepillos me ha chirrecito en contra. Encantan. Sobre todo porque no jala, sí. No jala, no jala el pelo a la hora de estarlo desembarañando. O sea, no lo jala para nada. Y, pues, realmente estos tipos de cepillitos a mí me gustan mucho. Y, pues, por un dólar, porque los encuentras este tipo en las marchas TJ Maxx en $3.99, pero un dólar me pareció mucho mejor. Y era el único que estaba ahí, ¿eh? Era el único. Si hubiera visto más, me hubiera traído mucho más. Porque a mí realmente estos cepillitos me encantan. Altamente recomendados. Y, pues, otro. Oh, una pequeña extensión, mis chicas hermosas. Entonces, créanme que, pues, este, a veces necesito conectar varias cosas. Y, pues, este, no, no tengo espacio. Y, pues, una extensióncita. Así es que eso también es una. No es nada de belleza, ¿verdad? Pero, pues, son horas y qué tesoritos que uno se encuentra. Vean lo que me volví a comprar, mis chicas hermosas. Así es. Otro abanico. Igualito, sí. Igualito al rojo que ya tengo. Pero me agarré otro, otro abanico. Y me agarré este otro abanico, mis chicas hermosas. Pues, realmente, no me gusta tanto que digamos, ¿sí? No sé. No sé si solo le pongo un encaje acá arriba. O si le cambié esta tela. Realmente no sé. No sé. Tenía yo uno bien, bien hermoso de flores con mariposa. Pero, pues, lo regalé. Lo regalé y ya no lo he vuelto a encontrar. A veces eso me pasa. Que me pongo a regalar cosas sin tener ya su relevo. Y luego me quedo sin mis cosas preferidas. Pero, pues, suele pasar. Otro producto que me estuve encontrando. Vean, este espejito de color rosa. Yo amo el rosa, mis chicas hermosas. Y me estuve encontrando este color pastelito. Era el único, ¿sí? Era el único que me dejaron. Así es que, pues, gracias por haberme dejado uno. Allí había otros colores como verdes, negros, ¿verdad? Pero, pues, yo quería variedad. Así es que me traje este rosita. Gracias por haberme dejado un rosita, mis chicas hermosas. Así es que eso es todo de esta bolsita. Y siguiente, siguiente. Esta, esta. Casi acabo de ir por estos productos, mis chicas. No es mucho. Pero vean, me estuve trayendo unas tijeras jardineras. Sí, porque, pues, las mías, realmente, no sé dónde las ve que... Me estuve trayendo estas tijeras jardineras porque siento que me hacen falta para estar cortándoles las hojitas secas a mis plantas. Los algodoncitos del Dollar Tree, pues, salen bien, ¿verdad? Yo no uso algodones para otra cosa más que para el esmalte de uñas, mis chicas hermosas. También me estuve trayendo otro empujador de cutícula, ¿sí? Uno, pues, más grande para traerlo, para ponerlo en mi caja de pinturas de uñas. Sí, así es. Me estuve trayendo otro empujador. Y también me estuve trayendo... Vean, me encontré este rollo facial, ¿verdad? Que dice que lo pones en el refrigerador, lo enfrías y masajeas el rostro. Viene siendo plástico, como piedra. Sí, vean, pues, yo no sé si este se enfríe, pero me gustó, sí. Me gustó la forma plana de este rodillo, o sea, totalmente plana, mis chicas. Así es que, pues, una maravilla. Bueno, para mí, todo lo que sea para masajearme el rostro, a mí me gusta. Creo que debí haberme comprado dos, mis chicas hermosas. Me lo traje, dije, pues, no está tan mal, ¿sí? O sea, algo plano. Tengo mis otros rodillos, ¿verdad? Pero este me pareció interesante, mis chicas hermosas. A ver, déjenme ver, sí, solo me traje uno. Otro producto que me estuve comprando ahí en el Dollar Tree. Vean, dice que viene siendo un suero facial de ácido hialurónico, mis chicas hermosas. Pues, déjenme les pruebo este ácido hialurónico. O sea, dije, Dollar Tree a un dólar y ácido hialurónico. Pues, let's see. Vamos a probarlo y veamos. Bueno, ahorita solo voy a ver la textura del ácido hialurónico. Pero después les estaré haciendo un videíto probando mis productos de el Dollar Tree. Pues, vean. Pues, vean ahí la gotita. Pues, se ve como los demás, ¿verdad? Así como que medio, medio plegosquioso. Ay, no lo puedo cerrar. Como medio plegosquioso. Entonces, pues, veamos. Pues, creo que no está tan mal, mis chicas. A ver, el aroma. No huele a nada. No me dio aroma. A ver, déjame. No, no tiene aroma, ¿eh? No tiene aroma. Y déjenme decirles que, pues, se siente bien, ¿eh? Vean, vean. Se siente bien. Pues, de verdad que si esto de un dólar sale siendo una maravilla. Uf, imagínense cuánto dinero nos ahorramos con este. Lo estaremos poniendo a prueba, mis chicas hermosas. Y comparándolo con otros ácidos hialurónicos. Y vean, se absorbe y no queda plegostiosote. O sea, queda así poquito plegostiosito. Así como a mí me gusta. ¿Qué tal que es un tesoro? Y vean, este otro, ¿sí? Me encontré este jarrito. Vean, que se me hizo muy bonito. Igual, solo me encontré uno. Es que de repente, yo no sé, ¿verdad? Pero ponen sus novedades y se van rápido. Entonces, yo vi este jarrito. En realidad, yo iba por otros jarritos, ¿verdad? No con mano. Pero no los encontré. Entonces, me encontré este. Y dije, ay, pues el único, pero pues me lo voy a llevar. Así es que me traje un jarrito para mis aguas frescas. Así es que es todo de esta bolsa. Y la última, pero no menos importante, mis chicas. Lo que me estuve comprando aquí. Vean. Me estuve encontrando estos letreros. Vean. Este que dice, Stay, work, make it, positive, hard, paper, 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 happen. Ah, no, happen. Happen. Vean. O sea, es el letrero. Y me agarré este otro que me pareció muy bonito. Believe. Believe. O sea, creer. Me gustó ese y este otro. Vean. Sí. Este viene siendo un salmo, algo así. La verdad no sé. ¿Verdad? Pero vean. Me gustó lo que dice. Entonces me los estuve trayendo, mis chicas. Hermosas esos letreros. Y también me estuve trayendo esta canastita. Así es. Esta canastita que quiero para mi estudio. Sí. Porque estoy creciendo unos corazones. Sí. Estoy creciendo unos corazones y otra guía que quiero poner ahí en mi estudio. O sea, para que cuelguen así las plantas muy bonitas. Este lo voy a estar pintando. ¿Verdad? Para que no quede negro. Y pues, a ver. Ya después les estaré mostrando lo que hice con este. Pero este lo quiero para mi estudio. Sí. Para mi estudio. Para estar colgando plantas. Tal vez. Tal vez sea un proyecto para el futuro. Tal vez lo ponga pronto. Realmente aún no sé. Así es que esos fueron todos mis tesoritos que me estuve encontrando en el Dollar Tree. Mis chicas hermosas. De verdad que me encantó todo lo que me encontré. No fue un día, sino que fueron varios días, chicas hermosas, que estuve yendo. Es que en el Dollar Tree no es de que siempre tengan lo mismo, sino que semana con semana van poniendo novedades. Entonces, a mí me gusta ir a las tiendas cada ocho días. Cada ocho días ir, ver y ver que me encuentro. A veces una cosa, dos, tres, cuatro. Rara es la vez que yo me encuentro muchas cosas. Entonces, estos, créanme que son cositas que he venido juntando desde el último video. He estado yendo y agarrando dos, tres cositas. A veces una cosita. Por eso es que a veces me salen cosas repetidas, sí. Porque voy, las agarro y voy a ir acumulando en mi closet. Entonces, por eso es que a veces ven cositas repetidas. Porque se me olvida. Tengo que anotar las cositas que voy comprando para que no se me olviden de verdad. O mínimo, checar mis bolsas antes de salir para saber qué es lo que ya tengo en mi existencia. Aunque estos productos, verdad, comprarlos dobles, pues realmente a mí no me molesta, sí. Porque son productos que realmente yo sigo usando constantemente. Así es, mis chicas hermosas. Así es que ahora sí, hasta aquí mi videíto de cazando cositas en el Dollar Tree. Porque realmente, créanme que no es fácil encontrar productos buenos, ¿verdad? O sea, porque se van rápido. La gente se los lleva. Y pues ahora sí que como luego dicen, ¿verdad? Que el que madruga, Dios le ayuda. Pero pues yo no madrugo. Así es que mis chicas hermosas. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse. Apretarle la campanita de notificaciones para que Mr. YouTube les deje saber cada vez que esta mami chula les ponga un videíto más. No olviden regalarme un like, mis chicas hermosas. Déjenme su like. Si les gustan estos videítos de Hamptin en Dollar Tree. Así es que déjenmelo saber, mis chicas hermosas, con sus likes. Y comentenme, comentenme, mis chicas hermosas, si ustedes también les gusta irse a explorar a Dollar Tree y ver qué es lo que se encuentran por ahí. Así es que no olviden compartir, mis chicas hermosas, para que me ayuden a crecer mi pequeña comunidad de Rostar Beauty. Así es que ahora sí, besitos con sabor a sandía y cuídenseme mucho. Y recuerden, actitud ante la vida, porque yo soy quien soy, porque yo quiero ser. Así es que échenle muchísimas ganas a esta vida, sea cual sea la vida que nos haya tocado. Así es que hasta la próxima, cuídenseme mucho y bye bye.